Chumá, chumá, chumá. Compañía. Compañía. Paço sentido. Pouño cerrado. Él se arriba. Firme o puchillo. Cabeza sentada en tras. Chumá, chumá. Esta es una' sonora. Compañía. Paço sentido. Chumá, chumá. Puño cerrado. Pueño cerrado, dedos arriba, pón la punción, cabeza atrás, pón la atrás. Compañía, brazos en río, puño cerrado, dedos arriba, pón la punción, cabeza atrás, pón la atrás. Amiga No son niñas Si es asi Ya está mendiente Amiga Dibujito Dibujito Ustedes Feliz Football Ser Playing 用 Gables Lists Es Play XML ¡Aplausos!